Se acuerdan del tema nos dejamos de querer, ahora viene su segunda versión, el grupo láser, súbele, viene el piano, viene el guitarrita, pianito, tema romántico para mi hermosa para mi hermosa Che, quiero a Chelita, perdidas muy perdidas. el clube de la comina para la organización paulita pato su trece para pequeñas siempre más del dos desde la bella Francia tema nuevo y escúchala mañana pídala no hay nada chaparrito hermoso saca la bella aunque sea el karateka chapulí ya ni la chinga chapulí luces blancas, luces de colores por el letra siempre mejor a su cupulilla para rojita chapis por el hermoso perrita chiquita vale gana que falta cortesía el man y manito sonideros en acción saca tempo para panchos locos para borrachita inquieta gana ese amor jester amor, amor, amor master boy mira que bonito no, no, no para famosísima vaya Sophie que parte del güero que la quiere mucho parte de la bella Francia para Sophie chicaede mía 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 mi mía 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 La Karateca. No sé. Karateca Castillo. ¿Qué es lo que haces aquí? El tema que se llama. Se llama Yando. El grupo Lace. Los nuevos de los nuevos. Orlando Vargas. Odile Taxi de Saúl. Palita. Que vaya mil pequeñas. Palita Patos U13. Mechonga. Marnia Maniacos. Para que ellas pequeñas siglas. Para el famoso Angelito. Otra la banda burra. Trepiesos Locos. El pinche Raíster. Vamos a la hortaliza. Sarna Angelito. El mono Yala C. Chache. Para César. Masterboy. Los dejamos de querer. Segunda versión. Masterboy. Paranga Hernández. Esta noche más el dos. Roberto Vargas. Dos muy gobernables. Sabroso. Contigo. Más perdón. Complázame con la cumbia. El mono Capricho. El puerto de flaco. Arina el pastel. La Nena León. Siempre contigo. Para Felipe Morales. Todos los cigüenos. Chuyardilla. Y para ratón. Vamos a Juari. Vamos a Joani. Los malditos. Ciguanos. Vamos a Joani. ¿Qué haces aquí? Sí, señor. Masterboy. Tocones. Prusto Luca. Para el metro. Haciendo cholos por él. El famoso macho. El rey de la rima. La cuesta en parables por él. Sacate. Conocen. Dos maninos. Trece de gato. Luisito Jiménez. Cantito José la cumbia. Peña Pequeño Silvio. Pequeñas Farabir. Cuarenta y Amelio. Parame Canarito el maje. Alcanicación ZK. No, no, no. Vámonos al pastel. Carateca Chapulín. Salud de la cumbia. Sí, señor. Alcanicación ZK. Vamos a cumbia. Salud de la cumbia. Salud de la cumbia. Vengan, tiendito. Masterboy. Sonido de la selección. Sacate algo que es calar. Vámonos. No sé. Veinticinco aniversario. Debes a venir. Alcanicación. Va a ser la bella frase. Ven, diez. Nos vemos, Anita. Los patos son tres. La lluvia San Pedro Ramos. Va a seguir igual. Por lado, Martínez. No ves. Esa noche contigo. Y que senten eso, guatempa. No sé. Carperita Ramos. ¿Qué es lo que quieres? Venga la hermosa. Aquí me daba luz. No. En el taxi de sabor. Por mi amor. Y en el lindurán. Contigo azulado por el nido. Acá. Y en el pedazo de mi corazón. Esa noche. Y en el salón. Masterboy. Toluca y Puebla. Organización Chavos. J.B.J. Iñez N. Y.A. Yo no sé. Para Meche. ¿Qué es lo que quieres? Para Me Amor Meneca. Organización Forever. C.L. Choco y Puebla. Los famosos todos. Tú vas a ir a la voz contigo. Cuando te crees. Santiago Tenante. Para José Luis Fernández. Nos vamos aquí. ¿Qué es lo que quieres? 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 Para Me Amor Meneca. Para Me Amor Meneca. Fuera de Zaragoza. Y en跑o a mi corazón. Masterboy. La segunda parte. Las dejamos de querer. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!